El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Motoshop BRC para presentarles la motocicleta CX-50 para ese pequeño biker que lleva las motocicletas en las venas. CX-50 tiene un motor de 50 centímetros cúbicos, dos tiempos, enfriado por aire, potencia de 2.5 caballos de fuerza, freno trasero y delantero por cable. Cuenta con un tanque para 1.5 litros y con un listado de adicionales que hacen de este modelo la moto ideal para el regalo de tu pequeño. Además cuenta con llantas doble propósito, suspensión delantera de barras invertidas, suspensión trasera de monoshock ajustable. Además cuenta con arranque de polea, sillón antideslizable, tanque de gasolina plástico, botón de apagado, crossbar, protector de barras frontales y de motor. Además cuenta con calcomanías de competencia de cross. Así es que si estás buscando el regalo perfecto para el pequeño biker, recuerda que en Motoshop BRC puedes encontrarlo. Recuerda que encontramos con más de 50 mototiendas en todo el país y también nos puedes ubicar a través de WhatsApp 5858 4932. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!